La asociación SER en coordinación con representantes, por ejemplo, el fundador de la Ronda, Severino Blitas, el dirigente Heriberto Quintana, jóvenes de la UNACH como Breiner Rafael, el consejero regional Constancio Hidrogo, hemos visto la necesidad, la posibilidad de poder organizar eventos para discutir la problemática regional, la problemática de Chota, a partir de lo que está pasando en el país, ¿no? Hay una situación de crisis política, una situación de crisis económica, y vamos a empezar una serie de eventos. El día de hoy queremos empezar con un evento sobre la situación de pobreza en la región, a raíz de este informe del mes pasado del Instituto Nacional de Estadística Informática, que ubicaba Cajamarca en el primer lugar de pobreza monetaria, ¿no? Y ya por varios años seguidos, entonces, eso nos llama la atención para ver qué se está haciendo y qué se puede hacer. Y en ese sentido hemos convocado a la jefa del Instituto Nacional de Estadística Informática de Cajamarca, la doctora Marigelen Reyes, está que nos acompaña también el secretario ejecutivo de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de la Región, el licenciado Roy León Rabanal, y el decano del Colegio de Economistas de Cajamarca, el economista José Luis Medina. Entonces queremos, a partir de sus participaciones, de su análisis, ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? Pero también con la participación de la juventud, qué es lo que está pensando la juventud, y qué plantea la juventud de Chota al respecto también. Hay una situación ya que se ha mantenido durante varios años, ¿no? Son casi 10 años consecutivos que la región está en el primer lugar de pobreza, y depende de muchos factores también, ¿no? Por ejemplo, la ruralidad, Cajamarca es una región mayoritariamente rural, y que en ese sentido no se han ejecutado adecuadamente políticas públicas para favorecer a la población rural, ¿no? Hay una eficiencia de las políticas públicas que se están ejecutando, porque si se ejecutaran adecuadamente ya la situación hubiese cambiado, ¿no? Entonces es un llamado de atención también a las autoridades nacionales, a las autoridades regionales, para que se enfoquen en políticas públicas dirigidas a atender esta situación de pobreza. Los indicadores, por ejemplo, de salud, de educación, de empleo, ¿no? Estas cifras del INE, por ejemplo, también muestran que la pobreza está aumentando en las zonas urbanas. Entonces en las zonas urbanas se necesita empleo, se necesita apoyo a los emprendedores, ¿no? Entonces hay una necesidad de poder ejecutar políticas públicas adecuadas en la región.